El Instituto Nacional de Turismo anunció que Nicaragua obtuvo este 2021 el sello de viajes seguros, el cual fue otorgado por el Consejo Mundial de Viaje y el Turismo, certificación que acredita como un destino en que el sector público y privado cumple con los estándares de higiene y bioseguridad frente al combate de la pandemia de la COVID-19. Para Antonio Armas, empresario de la industria turística, la noticia genera desde ya expectativas, tomando en cuenta que el rubro ha estado contraído desde los acontecimientos sociales y políticos del año 2018. Este sello viene a reforzar el nombre de Nicaragua como un destino seguro. Aparte de la seguridad que tenemos, en la que no tenemos tanta delincuencia, en la que no tenemos tanto crimen organizado, no tenemos de hecho. Pero sí nosotros nos hemos dado la tarea de dar a conocer a Nicaragua como un destino seguro y, en este caso, un destino seguro también en asunto de bioseguridad. Sin embargo, otros ven de manera contraproducente el hecho que el gobierno anuncie como un gran logro dicha certificación. Cuando se impidió que el extranjero retornara a Nicaragua a hacer turismo en los últimos meses del año, es decir, la mejor temporada más alta que se registra cada año. Es un primer paso para la reactivación de este sector, pero obviamente ayudaría también un poco la flexibilización de las medidas que tiene el gobierno hacia las líneas aéreas para que regresen las líneas aéreas que estaban anteriormente de la pandemia al país. Recordemos que actualmente solamente una línea aérea está viajando hacia Nicaragua y las demás líneas aéreas que teníamos antes tienen sus vuelos y operaciones canceladas en Nicaragua debido a los requisitos que el gobierno les pone. Entonces, la obtención de este sello junto con una flexibilización de las medidas que el gobierno le pone en las líneas aéreas ayudaría a reactivar mucho más rápido a este sector. A casi un año de la pandemia, Nicaragua hasta la fecha solo cuenta con dos líneas aéreas superando a Bianca y Conviasa, lo que representa una limitante en temas de conectividad, mientras el Ministerio de Salud y las autoridades administrativas del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino siguen imponiendo al resto de compañías aéreas medidas y protocolos que impiden la reactivación parcial del turismo. Jimmy Romero, VozTV.